Imaginemos que construimos una nave que viaja a la velocidad de la luz. Viajamos en ella sin peligro alguno, omitiendo algunas realidades del universo y sin cambiar nuestra percepción del espacio-tiempo. Partimos cerca del sol. Nuestro viaje imaginario comienza ahora mismo. Rápidamente pasamos la órbita de Mercurio. Después Venus. Cruzamos los 150 millones de kilómetros entre el sol y la tierra en solo 8 minutos con 19 segundos. Pasamos Marte. Dejamos atrás Avesta, Ceres y Palas. Después al planeta gigante de gas, Júpiter. Cruzamos la órbita de Saturno. Pasamos a Urrano. Después a lejano Neptuno. Finalmente, después de aproximadamente 5 horas con 30 minutos y 28 segundos, pasamos Plutón y Carronte. Nuestro viaje nos ha llevado a cerca de 6 mil millones de kilómetros y todavía no completamos un día. Alteramos nuestro curso y viajamos perpendicularmente a nuestra galaxia. Detrás, nuestro sistema solar rápidamente se pierde de vista. El vacío del espacio es solo roto por la luz de las estrellas, tan distante que ni siquiera parece que nos movemos. Pasó un año, dos años, tres años, cuatro años. Después de 4.22 años, llegamos a Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Hemos viajado cerca de 40 billones de kilómetros y nuestro viaje apenas comienza. Han pasado 10 años. Finalmente, después de 50 años, vimos por última vez la luz del Sol. Estamos tan lejos de nuestra estrella que las demás estrellas de nuestra galaxia parecen juntarse. Pasan 100 años. Cúmulos de gas y polvo estelar de los brazos de nuestra galaxia llenan nuestra vista. Pasan 1000 años. Los brazos y el disco galáctico se ven más definidos. Pasan 1000 años. Pasan 100.000 años y la espiral completa de la Vía Láctea por fin es reconocible. Desde aquí, cada punto de luz visible no es una estrella individual, sino de galaxias enteras como la nuestra, compuesta de cientos de millones de estrellas. Pasan 5 millones de años y podemos ver a las principales galaxias del grupo local. 50 millones de años han pasado y encontramos el supercúmulo galáctico de Virgo, compuesto de más de 2000 galaxias. Continuamos en nuestro viaje a lo profundo del cosmos. Pasamos grupo tras grupo de galaxia. Pasan 1000 millones de años. 5.000 millones de años. Finalmente, después de 12.900 millones de años, atravesamos uno de los cuásares más lejanos y brillantes que se han descubierto. Después de un largo viaje, nos detenemos para observar una vista teórica de la estructura del universo. Incontables millones de galaxias forman cadenas y masas que se extienden a través del cosmos, separados por enormes regiones de espacio vacío. Es una vista espectacular, tan vasto y diverso en diseño, que la luz más lejana que vemos proyectada en él, no deja de ser única después de que ésta haya viajado miles de millones de años. Bueno, eso fue todo amigo galáctico. Si te gustó mi video, te pido un gran favor, que me regales un like, comentes, comparte y te suscribes a mi canal, para que este canal siga creciendo y llegue muy lejos. Hasta pronto.